¡Hola! ¿Te gusta la Nutella? Pues a mí me encanta y en este tutorial te voy a enseñar a utilizar un frasco de Nutella para que lo puedas transformar en algo super loco como en un cargador como este, ideal para el regreso a clases y para trollear a todos tus amigos Si te gustan nuestros videos te invito a que te suscribas picando en el botón rojo y al lado de la campanita, pica ahí para que activen las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos porque como te puedes dar cuenta tengo muchos videos de slime y muchas otras cosas más que seguro te van a encantar por si fuera poco te estoy avisando que estamos haciendo un concurso de spinners y un ipad si quieres participar pica en el letrero de la parte superior muy bien, comenzaremos por tener un frasco de Nutella vacío y completamente limpio el frasco va a depender que tan grande sea tu batería y en mi caso mi batería es esta, es un poco grande, por lo tanto pues mi frasco de Nutella es grande a su vez también tenemos que asegurarnos que tengamos el cable USB de nuestra batería comenzaremos trabajando con el frasco y como te puedes dar cuenta que abajo hay una costra café pero no es costra, es foamy moldeable lo que he puesto y es lo que vamos a utilizar, el foamy moldeable es como una masa super elástica y pegajosa parecida a la porcelana fría si tú no consigues foamy moldeable puedes hacerlo tú mismo de forma casera para eso pica en el letrero que está apareciendo en la parte superior que yo te estoy enseñando con la flechita la verdad es que son unos ingredientes muy fáciles los que puedes utilizar para hacer tu foamy moldeable en esta ocasión yo voy a utilizar el color café y voy a empezar a embarrar todo esto dentro del frasco para simular como si fuera la Nutella algo así me deberá de haber quedado completamente color café y este es el efecto que yo deseo a continuación vamos a tomar nuestra batería y lo vamos a poner justo en el centro debemos asegurarnos de lo siguiente nuestra batería tiene que quedar al ras de nuestra foamy moldeable para que así se vea más real y para ayudarnos para que tenga volumen vamos a utilizar papel aluminio el papel aluminio también nos va a ayudar para que nuestra batería se mantenga fresca todo el tiempo y no haya sobrecalentamiento vamos a hacer bolitas de papel aluminio y lo vamos a acomodar en la parte inferior de nuestro bote vamos a acomodar bien nuestra batería asegurándonos de que quede al ras de esta manera y ahora los espacios sobrantes los vamos a rellenar con papel aluminio para que mantenga su estructura ya para finalizar vamos a utilizar más foamy moldeable y lo vamos a utilizar para rellenar los espacios sobrantes que nos han quedado vamos a llenar completamente y solamente vamos a dejar libre los orificios de la USB y los que necesitemos algo así nos debió de haber quedado y vamos a supervisar que todo esté bien y que no haya residuos que nos puedan molestar ya cuando todo esté perfecto ya solamente sería cuestión de que podamos conectar nuestro cable USB al celular y comprobar que esto sirve y perdonen por mi celular que está roto pero pues todavía sirve a mi caso aquí ya está cargando y dice que está en 25% y realmente está cargando el celular está súper genial esta idea y la verdad es una idea original con la que puedes cargar tu batería solamente enrolla tu cable y ya puedes guardarlo y ya no se te puede perder es una idea excelente para que puedas trolear a tus amigos a tu maestro llevar al regreso a clases lo que tú quieras de verdad espero que te haya gustado esta idea no olvides suscribirte activar las notificaciones y comparte este video con todos tus amigos ¡Suscríbete al canal!